Y dejamos temporalmente el tema del paro camionero para contarles que en medio de una polémica amaneció la Defensoría del Pueblo en Antioquia. Cinco trabajadores denunciaron a la Defensoría Regional por presunto acoso laboral, mientras que la funcionaria denunció amenazas contra su vida. Según la Defensora Regional, cuando informó al Defensor Nacional del Pueblo sobre las amenazas, éste le pidió no denunciarlas a la Fiscalía y evitar un escándalo. Después la declaró insubsistente. La Defensora dijo que las amenazas se conocieron por una denuncia. Al parecer a usted varias veces han intentado atentar contra la vida suya y que no les ha salido, pero que es una obsesión que tienen con usted y que si la tienen que matar, la matan. Se supo de las amenazas después de denuncias de funcionarios de la Defensoría por presunto acoso laboral. Yo encontré una institución totalmente desorganizada, una institución donde la gente llegaba a las nueve de la mañana a trabajar y se iban a las tres de la tarde. Poner a la gente en todas estas reglas de conducta laboral fue muy difícil. Desde Bogotá, la decisión fue declararla insubsistente. Si yo tenía el derecho a la defensa, ¿por qué el señor Defensor no esperó a que la Procuraduría se pronunciara sobre esas denuncias? Por el momento, la policía dispuso de un esquema de seguridad para la hasta hoy funcionaria.